Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a YoKaiWatch2, bienvenidos chicos a esta grandísima serie Y vamos a continuar, en fin, sigo todavía con la garganta un poquito regular Me gustaría llegar a esos tonos donde antes he llegado, pero no, no puedo llegar porque mi garganta está en la B Evidentemente, me cago en la cona, pero bueno, en fin, gracias a todos por apoyar YoKaiWatch La verdad es que les estoy dando un amor increíble todos los días, así que millones de gracias a todos los que dan like, comentan Y me intentan ayudar, me intentan apoyar en esta aventura, en la guerra de los YoKai, que es donde estamos Así que vamos a continuar, evidentemente, estamos en la guerra YoKai, lo cual, a ver un momento que estoy aquí liado con los cables de la 3DS A ver, tenemos que ir aquí, para aquí arriba, aunque debería antes de ir a curar a mis YoKais, la verdad Pero bueno, en fin, no pasa nada, vamos por aquí y que sea lo que Arceus quiera, gambulloso, porque es una gamba rebozada Claro que sí, claro que sí hermanos, claro que sí Si quieres pasar tendrás que vértelas conmigo Pues me las veo contigo, no tengo problema, ya te lo digo, así que vamos para allá Gambulloso con quiero de eso, quiero de eso, quiero de eso y gambulloso Los nombres son increíbles, increíbles, la verdad Los nombres son brutales, la verdad En fin, vamos con Orfidio, porque va a espiritar a todos, ¿verdad? Orfidio, no Orfidio, perdón No sé por qué le llamo Orfidio, soy retrasado, ¿verdad? Puede que lo sea, vale, puede que lo sea En fin, venga, finta venenosa Ahí está Voy a poner a los tres titulares Y de hecho Voy a golpear con nuestro querido Multiniche Ahí está Y Multiniche va a reventar, ¿eh? Ha espiritado a nuestro querido Orfidio A los tres, bueno, creo que ha sido dos de tres Lo cual no está mal, pero en fin, ahí está Mordida Pidefala Perfecto, ahora toca purificar Rómpele Vamos, 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 vamos Vamos, Premo Rompete Ahí está, roto A veces me da experiencia, lo cual es perfecto Y vamos con nuestro trío Golpeo con Gibanyan Paso, la verdad Es que paso de golpear con Gibanyan Porque solo queda uno Y Gibanyan golpea muy fuerte Como para poder Dar a los siguientes tres Que seguramente Lo necesitemos Así que venga Va, golpea Punto pelota Se acabó Y encima Espejo Perdón Entre el espejo Y el otro Pueden pelear Lo cual es perfecto Perfecto, perfecto Tienen el Animaximum No es que puedan pelear Tienen Animaximum Vale, ya está subiendo el 21 Perfecto Nuestro Orfidio No ha subido de nivel Creo que es la primera vez que no sube de nivel Lo cual Un poquito mal La verdad No te lo niego Pero ya está pasado ¿Y ahora qué? ¿Tenemos que continuar o qué? Tiene pinta Sí Pues nada Continuamos Debe de quedar relativamente poco Aunque creo que me da a mí Que vamos a tener que pasar por todas las piedras ¿En serio, Niggi? Pues venga Vamos para allá ¿Peleamos contra quién? ¡Caza rayos! ¡Wow! ¡Tipo trueno! ¡Wow! Venga, va Pelamos contra este con raya Él y caza rayos Me cago en la cola Venga, va Jibanean Revienta Que tú lo sabes mejor que yo, hermano Ahí está No está en nada mal Dice Triel Espejo Ok Patitas furiosas No creo que les mate Pero se van a quedar a muy poquita vida Lo cual aquí Nuestro querido y hermano Triel Espejo Va a reventar a todos I know it Va Se golpea a sí mismo en el centro Muere Y Triel Espejo va a golpear a los dos De los extremos Y terminará ganando Ahí está, hermanos Vamos, vamos, vamos Ahí está 49, 56, acabo, perfecto A chocar a esos cinco Lo único malo es que me he quedado sin Me he quedado sin Sin Animaximum Lo cual puede llegar a ser un problema ¡Mah! ¡Fuck my life! ¡Fuck the police! Nosotros continuamos Y a tomar por el coa Venga, va Voy a recargarme Porque es un rayo Claro, claro ¡Claro, clarinete! Venga, va Continuemos Ah, no, ya está Ya está Tengo que ir a la base De los caranimas Venga, vamos a la base Pero primero curamos, eh Primero curamos en esta gota A ver ¡Eh! ¿Qué me está pasando? No puedo avanzar Estoy bloqueado ¿Qué? ¿Bloqueado? Como si hubiera una extraña barrera Muy poderosa junto aquí Justo aquí Sí, exacto ¿Cómo la podemos atravesar? Bueno, seguro de que si miramos alrededor Encontramos alguna pista Vale Tiene que haber alguna pista Pero espérate Primero curamos Ahí está Y vamos al punto rojo Que es este de aquí ¿Qué pasa, Premo? Socarrat Soy Socarrat He de reconocer que habéis llegado muy lejos ¡Bravo! Pero dado que soy el encargado de las defensas Vuestro camino acaba aquí Vaya, es un enemigo muy temible No bajas la guardia, Fola Será mejor que te esfumes sin hacer ruido O si no, te churruscaré ¡Qué miedo, hermanos! ¡Quiere pelear! ¡Quiere pelear con nosotros, hermanos! En fin, venga, va Intimación de capa falso Va, tenemos golpe con Jibanean Golpe con Multiniche No creo que haya ningún tipo de ruido Vamos con Jibanean Vamos con Jibanean Podría intentar espiritarle Pero ya está espiritado Y está confuso, de hecho Puede que se golpee a sí mismo, ¿eh? Vale, no, golpea entre el espejo Que le ha quitado mitad de vida Lo cual me cago en la Kona Ataque esquivado Me cago en todo Patitas Furesas Le va a golpear bastante duro Es tipo fuego Así que aquí creo que capa falso Puede hacerlo bastante bien, ¿eh? Venga, va Vamos Creo que aquí capa falso Puede reventarle bastante Porque es tipo fuego, ¿eh? Y Mega Onda es agua Así que le va a reventar Le va a quitar ciento y pico Mínimo, ¿eh? Mínimo, mínimo 87 Pues no La verdad es que me esperaba algo más No te lo niego Vale, pues Cambiamos otra vez al trío titular Vamos con Multiniche Le debe de quedar poquita vida, ¿eh? Estamos reventando Uy, el espejo muerto Ojo, ¿eh? Hijo de perra Vale, ya está debilitado Perfecto Pero me ha matado del espejo Quizá tenía que haberle dejado en el banco Sinceramente Pero bueno, vale No pasa nada, hermanos No pasa nada Sube al once No, no sube Ataque tres Uy, perfecto Jibanían A punto de subir al veintiséis Y el otro aún no ha subido al nivel once Lo cual, me O al nivel once o al nivel diez Arfidio, no lo sé ¡Bravo! Este abrazador, increíble ¡Yohu! Entremos a la base No tan rápido me habéis derretido Pero aún nos queda el escudo protector Nos protege un ardoroso artefacto Situado al noreste En la colina rocosa No parece el tipo de información Que debes atar a tus enemigos No le den muchas vueltas al arroz Digamos que es un regalo que te hago En este caso, muchas gracias Si así, manos a la obra Vale, manos a la obra Hay que ir para arriba Espérate Me voy a curar primero Ya que estamos aquí al lado Pues me curo No problemo, hermano Ahí está Cuidado que me ahogo Vamos, Folaoro Date brillo, hermano Está bastante arriba, ¿eh? Al norte, norte De hecho, noreste ha dicho, ¿eh? Ojo, porque lo mismo no puedo subir por aquí De hecho, no Vale, pero creo que ya sé Es por aquí Y por aquí Y venga Por aquí, maybe Yeah, tiene toda la pinta Uy, que me caigo Primo, no te caigas Folaoro Ahí estamos Ahí estamos ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Hoy probablemente tengamos que pelear contra algún boss Nos han cortado el paso No podemos acercarnos al espejo, guardián ¿Y ahora qué hacemos? Dejádmelo a mí ¡Ojo! ¡Benocto! Madre, esto es fuerte, tú ¡Ay, madre! Bueno, parece que al menos ha despejado el camino Madre, esto es fuerte ¡Bien hecho, Benocto! Ahórrate los halagos para más tarde ¡Acaba con el escudo! Esto es fuerte, Premo, ¿eh? Este momento fue el al espejo, guardián Nos espera Va Vale, voy a ir por aquí Venga, va ¡Uh! ¡Sombrillo ogro! En un buen momento porque te estoy fedritando Porque tienes el olor de caer preso Mi sombrilla super peonza Ya estamos cerca del espejo, guardián ¿Podemos deshacerlo de este bufón? Eso digo yo Espero que sí Espero que no sea un boss difícil No tiene pinta, ¿verdad? ¡Sombrillo ogro! Porque es un ogro y tiene una sombrilla Madre del amor hermoso, hermanos Madre del amor hermoso Los nombres La verdad es que aquí He hecho un poquito de menos a Agujeto Que es el único que golpea solamente a uno Y claro, el multi-ogro este El multi-ogro este O la mierda, como se llame Solo tiene un nombre O sea, solo tiene Solo es uno, quiero decir Estoy gilipollas, ¿eh? No me lo tengáis en cuenta Que hoy estoy un poco tonto ¡Va, multiniche! Vale, está espiritado Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Va, ahí está Golpe a multiniche Vamos a cambiar Equipo suplente Ahí está, espiritado Con arfidio Memorio es fuerte, ¿eh? Memorio es bastante fuerte, ¿eh? ¡Mega onda! Le va a golpear Le va a golpear bien Va, de hecho le hemos matado ¡Chocan a estos cinco hermanos! Fácil, sencillo y para toda la familia ¡Ahí está! Sube de nivel, Jivanian Cero cincuenta y cuatro céntimos Cero cincuenta y cuatro céntimos Perfecto Y venga, va ¿Qué es esto? Es lo del escudo, pero... Eh, ¿alguien sabe cómo desactivar este chisme? O me salte esa clase Ojalá hubiéramos comprado más Artículos de la Tenda Yokai en línea Nadie sabe No hay tiempo para comprar por internet Apartaos ¿Tú qué sabes lo que es internet? ¡Jobernian! ¡Abraio, caída, abra, escudo! Le ha dado un golpe ¿Abraio, caída, abra, escudo? ¿Y lo golpeas y ya está? Es que no tienes respeto alguno Este es un mecanismo sofisticado ¡Ay, estoy tan harto de los novatos Que no respetan momentos tan importados! Y funciona ¡Ja, ja, ja! Me parto ¡Tienes que estar choqueando! ¡Buen trabajo, jobernian! ¡Ah! Te voy a dar novatos yo a ti, Whisper Ojo, ¿quién viene? Ah, vale ¡Bien hecho! La verdad es que no hay nada malo Bueno, yo no Supongo que yo no Es mi turno Defender esta zona Y no permitiré que el enemigo la recupere Las fuerzas de los carnánimas Que ranes Restablecer el escudo de su base ¿Eso quiere decir Que ha llegado el momento de invader su base? Este dato cometido, jovenaz Que me siento orgulloso, Fola ¡Lo haré! Ok, hay que hacerlo, ¿eh? Venga, va, va, va Está muy interesante esta mierda, ¿eh? Está jodidamente interesante ¡Vámonos! Por aquí No, por arriba Mejor por aquí Vamos Rápidamente Primero hay que curar, ¿eh? Porque me da mi cara bien un boss Me da la ligera sensaciao Así que cúrate primero aquí En el hipnóculo Perfecto Y vamos ¡Hecho! Soy el anfibio Líder de los carnánimas ¿Quién pregunta por mí? Soy Fola Tienes que detener esta guerra Si esta creo que ya has perdido Será mejor que admitas tu derrota Perdido Derrota No puede ser Aunque me quede solo Conquistaré la base de los fantasquileros Yo mismo ¿Por qué eres tan cabezota? Hora de pasar a la acción Apartados de mi camino Vamos a zanjar esta cuestión ahora mismo ¡Ojo! ¡Oh! Ahí viene el boss Ahí viene el boss Ojito, ¿eh? Dos cazarrayos y un elganfibio La mamá que lo parió Esto va a ser complicado, hermanos ¿Eh? Y muy divertido Vamos para allá Va, jibanean, ¿eh? Cuidado porque esto es muy serio Este combate va a ser complicado, ¿eh? Muy complicado, de hecho Vale Ahora vamos a ir a Triel Espejo, ¿eh? Va, Triel Espejo Quizá tenía que haber echado a Jibanean Uh, Jibanean va a morir, ¿eh? Que no maten a Jibanean ¡Que no maten a Jibanean! ¡Uy, Triel Espejo! Vaya, golpetazo, hermano Hay que sacar al equipo El equipo de... Este equipo Vale, objeto Hay que curar a Jibanean Vale Animáximum de capa falso ¡Madre, capa falso! Capa falso muerto Uh Esto va a ser complicado, ¿eh? Esto va a ser complicado, hermanos Esto va a ser jodidamente complicado Vale, hay un objeto ahí, ¿eh? Vale, objeto Curemos Atriel Espejo Ahí está Equipo titular Vamos con... Multiniche Había un objeto ahí Que tenía que haber roto Lo sé, lo sé, lo sé Soy consciente, ¿vale? Soy consciente Vale, a ver si mueren los de los lados Tío, que también me hacen bastante daño, ¿eh? Vale, mordida Mordida bicéfala No sé hablar, tío No sé qué me pasa últimamente Ahí está El de la derecha muerto El de la izquierda aún no Pero deduzco que debe faltar bastante poco Está espiritual del centro Lo cual es perfecto ¡Va, Jibanean! ¡Va, Jibanean! Purificando, vale Se ha purificado el centro Lo cual es un problema Pero al menos se ha gastado un turno Vale, muerto el del centro Vale, ya está, está hecho ¡Está hecho! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Perfecto! Ha habido un muerto Pero la verdad es que el equipo titular Jibanean Multinichetria El espejo Es perfecto, ¿eh? Ahora me da bastante experiencia, supongo Ahí está Orfidio Suba al once ¡Wow! Bueno, tampoco tanta experiencia Me esperaba bastante más, ¿eh? Realmente No ha sido un boss como tal Porque no había ni siquiera Barra de vida ni nada ¡Ah! ¡Ah! Ha sido un combate épico ¿Y ahora qué? ¿Me contarás que os estáis pelando a las dos? ¿Por qué os estáis pelando a las dos acciones? Como ya dije antes La razón debe ser una profunda Diferencia filosófica La verdad que no, ¿eh? Sucedía de cientos de años Antes de la división de los yokai Arachne y yo queríamos regalar algo Al gran enma de parte de los yokai Decimos que unos bollos serían el mejor regalo Para un rey yokai, pero ¿Unos bollos? El ignorante de Arachne Insistió en comprar bollos rellenos de chocolate ¿B-bollos? Cuando todo el mundo sabe que los bollos de nata son inigualables ¡Veintitrés episodios! ¿Para una pelea por dos bollos? Os dedico esta leche calentita No me lo estoy queriendo Tuvimos una fuerte discusión Arachne se negaba a darme la razón Otros yokai también se metieron Y la situación fue a mayores Y bla, 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 bla ¿A dónde quieres ir a parar? Los natas somos los carnánimas Y los chocolatosos son los fantasqueletos Y así empezó este conflicto De nunca acabar sobre el mejor relleno de bollo I can't believe it I can't believe it ¡Tudo esto por unos bollos es una tontería! ¿Tontería? ¿Estás de broma? Solo de pensarlo me pongo enfermo La cosa es que A mí A mí me gustan los dos tipos Si son casi iguales Pero Hombre, a ver Casi iguales tampoco, eh Fona, me cago en la cona Hombre, yo prefiero un bollo de nata Antes que un bollo de chocolate Pero bueno También es verdad que es chocolate A mí me gusta chocolate Pero Me gusta más la nata que el chocolate, ¿vale? Yo lo siento ¿Qué soy más? ¿De nata o de chocolate, hermanos? Dejad los comentarios, hermanos Me cago en la cona Pero supongo que lo entiendo Mis padres también discutieron por eso Si merece la pena luchar por los dos Es porque ambos están riquísimos Podríais haber evitado todo este jaleo Llevando al gran Emma a los dos bollos También es verdad Bueno A veces cosas como estas Te hacen querer defender a tu equipo Que sepas que las relaciones Pueden llegar a tensarse mucho Y romperse Siéntese en una guafiestas Pero aún nos queda Por resolver un problemón ¿Quién habla? ¡Hombre! ¡Nathaniil! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, abuelo? ¿De qué problema se trata? Lo primero reuniré a todos los yokai Y después os cuento todos los detalles ¡Uuuuuh! Cuidado porque creo que ahora se acerca La recta final, maybe, del juego ¡Fantas, caldones y carnanimas! Por fin, aquí estamos todos juntos Bueno, realmente aquí no están todos Pero vale ¿Qué querías contarnos, Nathaniel? ¡Sé que... Sé que diabólica criatura se haya oculta Detrás de esta gran batalla Dejadme que os enseñe A la verdadera y malévola criatura ¡Coff! ¡Chupatinas! ¡Miau! ¡Chupatinas, ¿era? ¡What?! ¡Un yokai maléfico! Pero no queréis que actúas solo Salid de vuestras contentas yokai maléficas ¡Ay, cuerpe de tapajoso mío! ¡Todo estos yokai maléficos estaban aquí! ¡Movían los cielos para enfrentarlos! ¡Este era su desesperado objetivo! ¡Je, je, je, je! ¿De verdad os sorprende? Estoy flipendo, ¿eh? ¡Las viejas! ¡Aura y Argenta! ¿Por qué hacéis aquí? ¿Por qué estáis aquí? No querrás decir Aura y Argenta Pensé que os sabéis de... Que os habíamos derrotado ¡Ay, insígeno! Renacemos cuando queremos Cuando queremos con el poder de nuestra líder Cuando... Ah, que renacen cuando quieren ¡Madre mía! Estoy tontísimo hoy, ¿eh? ¿He oído bien? ¿Habéis dicho nuestra líder? Expletar a los humanos de yokai Y empezar una pelea Que los destruye a todos Ahí está el jefe Un plan sencillo Quien se interponga No vivirá para contarlo ¡Arriba el telón! ¿Arriba el telón? ¿Quién anda ahí? ¡Madre mía! Ahí está la vieja esa Lady desdicha Lady desdicha Soy la responsable ¿En? ¿Supervisora? No Soy la jefa De los yokai maléficos Podría yo hasta llamarme La jefa final Con música tétrica Chan, chan, chan Oh my god Uh, ¿guardar? ¿Jefa final aquí ya? ¿De jajas? Las pruebas del gran mango ¿What? Ahora que ya hemos acabado Con las presentaciones Me despido ¿Crees que te vamos a dejar ir? ¡Pagaros por lo que has hecho A los fantasqueletos Y los carnánimas! ¿Puedo detener nuestros ataques? ¿Qué rayos eres? Injustio ¡Eh, eh! ¡Soy injustio! Te dejo la lucha a ti Injustio ¡Tachian! Y se va, tío ¡Madre mía! ¡Ay, qué alegría! ¡Hora de jugar! ¡Puedo divertirme todo lo que quiera! ¡Dios, chaval! Son fuertes, ¿eh? ¡Qué rápido! ¡Sí, como el viento! ¡Nik, nik, nik, chik para mí, chik para... ¡No sois muy despabilados, eh! Los generales están pasando mal No es culpa de ser un yokai maléfico de élite Lo mejor de lo mejor Bueno, es divertido pasar el rato con mis nuevos juguetes favoritos Ha llegado el momento, el Eganfibio ¡Adelante, Aracnio! ¡Nik, ¿estáis trabajando? Hablas demasiado, mocoso ¿Qué tal si te cerramos el pico un rato? Vamos a ponerle un sello ¡Todo el mundo fuera! ¡Pero! ¡Hazle el caso! ¡No podemos oponer resistencia! ¡Somos muy débiles! ¡Va, venga, vamos! ¡Mal rollo! Esto está... Esto está mucho más interesante de lo que esperaba, ¿eh? Pero mucho más ¡Lo hemos logrado! No sabía que los yokai maléficos tuvieran ya tanta influencia ¿Y ahora qué? Necesitamos la ayuda del yokai más poderoso El Gran Mangu ¿Gran Mangu? El Gran Mangu es el yokai de los yokai Un maestro entre maestros Cierto, eh, un maestro yokai Uy, va, no me da tiempo a leerlo ¿Lo conoces, Whisper? Por supuesto, soy muy ducho de la cultura yokai, ¿sabes? Niá, claro, Enki, elefante te puede volar, ¿no? La verdad que no, estaba mirando todo el rato El Gran Mangu es un yokai legendario No se le ve así como así Niá, dice que es imposible contactar con él Casualidades de la vida Lo han visto por antigua Florida Blanca hace poco ¡Onda, qué suerte! Debitámonos en dos grupos Nazanir y yo vamos a la calle a galería ¡Vale, voy contigo! ¡Uh! Esto está muy interesante, hermanos ¿Y nosotros buscamos por las que hayas frente a la estación de tren? Bien pensado por una vez, vamos Vengamos Ok, hermanos Pilla la bicicleta ¡Ojo cómo está el jueguecito, hermanos, eh! ¡Ojo, ojito cómo está el yokai watch! Está interesante as fuck Vámonos ¿Aquí ir para abajo o por aquí? Creo que más bien para la derecha Vale, estamos en antigua Florida Blanca Estamos en el extra radio A ver, por aquí Por aquí Está lejos, eh Y es grande de huevos el este Vale Hola Ah, mira, aquí está El pavo este Perdona, ¿es un yo que he llamado por Gran Mango? Venga, Cellisca, ven conmigo No puedo, Rayito No separa el muro entre fantasqueletas y carnánimas No veo ningún muro Solo te veo a ti, querida Eh, parece que estábamos interrumpiendo algo Cellisca y Rayito aún no estaban juntos en esta época Interesante ¿Qué quieres? Espera ¿También has venido a cortejar a Cellisca? Eh, yo a cortejar Y aquí mi rival en el amor No me deja selección, mi prendado amigo Te reta un duelo, te venceré Y probaré mi amor por Cellisca No me digas En serio hay que ganarle, tío En serio, Rayito Víale, víale A chicharre de Rayito Eh, no sé qué era la habilidad No me ha dado tiempo a leerlo Rebobinemos Rebobinemos, sí Rebobinemos, venga, va Cambiemos Vamos a reventar a capa falso Hostia, a capa falso muerto Le quedaba un PS Tenía que haber curado, hermanos Da igual Venga, va Vale, me morio muerto Antes de hacer el golpe Me cago en La santa Kona Vamos con Arfidio, pues Ya está No, trae lo mismo Me cago en la Kona Hostia, me quedan tres, eh Cuidado Vale, ya está muerto Hostia, tenía que haber Tenía que haber curado, yo creo En fin, ahí está Perfecto El equipo titular Siempre sacando Todo 83 puntos de experiencia Es mierda, eh Pero mierda, mierda Buf, pobre de mía Que he perdido Adela Feli Por lo que más quieras Eh, creo que no has entendido Del todo bien la situación No queremos el amor de Cillisca Buscamos al Gran Mango Ah ¿El Gran Mango? Sé quién es De parecerse un Yucaigato Con unos cuantos bigotes Yucaigato Madre mía Ah, ese Gran Mango Dicen que viste Una capa muy elegante ¿Un Yucaigato con capa Y muchos bigotes? ¿Alguna otra pista? Eh, es más de lo que teníamos Gracias Rayito Cillisca Yo debería agradecértelo Háraselo mucho Que me quieras Rayito Oh, Cillisca Mi momponcito Y lo hemos perdido Toca reunirse con Nathaniel ¿No? ¡Eso es! Creo que dijeron Que iban a la calle de galería ¡Vamos! Ok, vamos Y están ahora enamorados Of course Vale, vamos Mira, aquí puedo curarme Así que perfecto Vale, me curo Putimadri Y tenemos que ir ahora Por aquí I think so Vale, sí Ahí está Comercio Cuidado ¡Uuuh! Se hizo de noche Ojo, la música ha cambiado Y mola mucho En fin, hermanos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Este video de Yo-Kai Watch 2 Quería hacer el piso Un poquito más largo Pero la garanta Tengo que dejarla descansar Así que prefiero Estar mejor mañana Que grabar 5 minutos más hoy Así que nada más, hermanos Podéis dejar un like, comentario O todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo, chicos ¡Adiós!